Sin venir en nuestra habitación Vivir pues nuestro amor se ríe En el solero se muere alrededor En mi amor, el silencio está no más Con el amor de mi corazón Es imposible tratar de fingir tu puta En una ilusión Cuando tú estás a mi lado Se centra la alma, el amor en mi pecho Déjame robar tu paso bajo la luna Robar tu aliento Déjame robar tu alma, el silencio está no más Con el amor, el silencio está no más Y te arrepiento